Ay no, mi amor, por favor, ya cálmate, sí, me estás mareando, en serio. ¿Mareado estoy yo? ¿Cómo es posible que siempre sea el último en enterarme de todo en esta casa? Nuestra única hija se iba a casar y yo no sabía nada. Te estoy contando, estamos hablando, ¿no? Lo peor de todo es que se va a casar con semejante. ¿Qué futuro le puede ofrecer a ese muerto de hambre a nuestra hija? Pues felicidad, felicidad y tenemos que apoyarla. Mira, amor, tú fuiste criado por unos padres que te aconductaron todo el tiempo. Para ti es muy difícil entender a nuestra hija que tiene una personalidad muy diferente. Diferente, claro, diferente. Yo todavía no he podido entender cómo una hija puede ser tan diametralmente opuesta a sus padres. Mírenos, somos gente normal. Pues sí, pero yo estoy muy orgullosa de Anita. Es tan inteligente, tan sensible y está tan enamorada. Yo creo que tenemos que apoyarla. Bueno, lo que sea, pero no me pidas que acepte ese manteco como yerno. Uy, no hables así del papá de nuestros futuros nietos, me haces el favor. Anita está muy joven. Tiene que vivir la vida, disfrutar, solo tiene 25 años. ¿Qué es eso? Estar pensando en casarse y en tener hijos, por Dios. Mi amor, ¿te escuchan lo que estás diciendo? Nuestra Anita tiene 25 años. A esa edad ya teníamos a Anita y llevábamos muchos años de casados. Es cierto, seguramente es que me cuesta aceptarlos, por favor. Yo sé, mi amor. Es difícil, pero ahí vamos aprendiendo, bueno. Sabes que te amo, ¿no? Sí. ¿Y tú sabes que yo también te amo? Sí. Entonces estamos bien. Listo, entonces 10 de la lechuga crespa, la verde y la roja. ¿Cuántos fueron de la roja, César? Fueron 10, patrón. 10. Listo, Diego, entonces se llevan estas 10 de lechuga crespa y se vienen inmediatamente con la camioneta para acá. Los espero. Bueno, va a dar. Amor. Amor mío, ven acá. No, 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 no. Bueno, me llega como en unas dos horas del colegio, entonces tenemos dos horitas para hacer la tarea que tenemos retrasada. ¿Será? Muy increíble si nos ponemos en función. Lo pienso ya de una vez. De una vez. Vamos, mi amor. ¿Por qué te ayudo, mi amor? Como nadie podía entender que una mujer amara a los hombres intensamente, pues yo nunca lo conté para que nadie se enterara. Y no por vergüenza, sino por temor a perder a esos hombres que habían llegado a mi vida como un regalo del universo. Yo no estaba dispuesta a renunciar a ellos. Pensaran lo que pensaran. Así fuera algo que estuviera en contra de las normas sociales o morales. Ellos eran míos. Y yo de ellos. Mi hijita, háganme un favor. Miren el estudio en las habitaciones y dejaron vasos y regueros. Sí, primero vaya para allá, por favor. Sí, señora. Gracias. Sí, siga. ¿Aló? Hola, princesa. Perdóname por llamarte. Ay, sí, amor. ¿Qué pasa? Yo sé que no te gusta que te llame al trabajo, pero es que estoy muy preocupado. Bueno, debe ser algo urgente, porque tú sabes que donde estoy no puedo hablar por celular. No puedo hablarte más alto tampoco. Amorcito, lo que pasa es que Jaime fue a recoger el pelado al colegio y no estaba. Y lo estaba buscando. Agoté todas las posibilidades antes de llamarte. Pasa a hablar por el trompe de tu trabajo y ese hijo te gusta. ¿Cómo así, amor? ¿Y ya llamaste a los papás de Camilo, de Sebastián y de Manuela? Sí, mi amor, a todos, a todos. No se sabe nada, no sé qué hacer. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos, amor? ¿Qué hacemos? Ya sé, espérate, voy a llamar al papá. Es otro niño que vive cerca de nuestra casa, ¿bueno? Amor. Claro, mi Cris. Sí, mi vida, sí, Cris. No, gracias a ustedes por venir. No, divinos. Pero mira, hagamos una cosa. Pues cuando lleguemos a los viajes nos volvemos a reunir. Ah, ups. Me quedé hablando sola, mi amor. Dame un minuto. Ya me voy a despedir de Cris. Aló, Cris, se colgó esto. Qué locura, qué locura, me quedé hablando sola. Sí, corazón. Claro. Mira, entonces quedamos en eso. Cuando los muchachos lleguen de gordón, entonces nos reunimos. Pues bueno, dale, querida. Besitos, bye. ¿Era Cris de Ayala? Sí. Amor, te venía a preguntar si quieres que para el viaje llevemos las maletas nuevas o las que compramos en Viana. Para decirle a esta niña que las busquen en el depósito. Amor, para ver. Para ver. Perfecto, ¿sí? Amor, no pienses tanto. No te preocupes, cariño, va a estar feliz viendo las ballenas. Hubiera preferido que aceptara el viaje a Puerto Vallarta, pero bueno. Las maletas. ¿Quieres que llevemos las nuevas o las viejas al viaje? Mi vida, lo que tú decides para mí es perfecto, ¿no? Sí, nos vemos. Vamos a pasar súper bien en París. Qué rico, mañana salimos. Ay, tesoro, yo necesito decirte algo, pero por favor no te vas a enfadar conmigo. Es que, mira, ha sucedido un problema muy grave con la agencia. Me llamaron, hay un problema fuerte con los pasajeros. Y yo creo que yo voy a tener que viajar esta noche y no voy a poder viajar a París, por lo menos no contigo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi amor, por favor, mira, es que es un pasajero que se perdió. La persona que está enfrentando el problema no tiene la experiencia suficiente. Yo soy la única que puede seducionar lo que está aquí en tierra. Yo necesito que me entiendas. Lo entiendo y tampoco lo acepto. Este viaje llevamos meses planeándolo tú y yo. Yo lo sé, mi vida, pero es que, mira, tú puedes adelantarte. Yo te llevo en un par de días. Por favor, mi amor, por favor. Please, please. Haz lo que quieras. No sé por qué me sorprendes. Siempre hace lo que se te da la gana. Siempre. Please. Jeremia, mi amor, ¿viniste? Pero claro que vine. Ay, qué bueno que estás aquí, mi baby. Pero claro, mi amor. Yo no puedo seguir allá sabiendo que Jeremia se está perdido. Pero bueno, dime algo. ¿Has sabido algo nuevo? No, mi amor, me quedé dormido aquí esperando la llamada del comandante de policía. Pero es que yo no sé. Estoy preocupado porque yo tuve una discusión con él esta mañana. Yo no quiero que le pase nada malo. Ah, fue eso. Tuvieron una discusión. Bueno, ahí está, mi amor. Seguro está bien. Mira, la única enfermedad que tiene Jeremia se llama adolescencia. ¿Y tú cómo sabes tanto? Pues yo tengo amigas con hijos adolescentes y te tengo una buena noticia. Eso se les pasa. Lo único que le pido al universo es que ese muchacho podresca su amistad. Así será, amor. Gracias por ser tan buena con nosotros, amor. Mi vida, no me den las gracias. Y no soy tan buena. Ustedes son mi familia, los amo. Creo que están bien. Te recomiendo que tengan más control sobre el muchacho. Eso es lo que hacemos, comandante. Sí, eso vamos a hacer. Cuiden bien el joven. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo siento que te decepciono. Tanto, tanto que te pedí que fuéramos padres. Y ahora no estoy a la altura de... de papá. Ay, no digas eso. Lo estás haciendo muy bien. Jeremías es un buen niño. ¿Y todo eso gracias a ti? No, no estoy bien. Es un joven y... no lo está haciendo bien. Amor mío, estamos muy cansados todos. En serio. Mira, descansemos y mañana tranquilitos hablamos de todo esto. ¿Qué te parece? Soy una mujer como cualquiera. Hola, mi amor. Me encanta que hayas llegado bien a París. ¿Cuándo es que vas a llegar? No lo sé, vida mía. No han encontrado todavía al pasajero y aquí la cosa está como complicada, ¿sabes? Eso es absurdo. No puedo creer que esté aquí, en París, yo solo. Yo no sé, mi amor. Perdóname, por favor. Amor, te tengo que dejar porque llegó la policía y tengo que hablar con ellos. Te amo, te amo. Te hablamos luego. Hola, mi amorcito. Ay, amor. Hola, mi vida, mi vida. Amor, no te sentí cuando te levantaste esta mañana y saliste del coche. Me trae comidita para los caballos, pero... ¿Estás bien? Sí, es que... ¿Sabes qué, mi amor? Yo no quiero que regañes a Jere. Es que el príncipe no se ha levantado. No, 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 está a pie fundo. Yo lo voy a levantar. No, 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 por favor, ven para acá, sí, ven. Quiero que hablemos de eso. Ven. Aunque la vigamia dejó de ser un delito en Colombia, no se trata de un tema legal, sino moral. Habrá que preguntarse si amar a dos personas es un crimen o una opción de vida. No se trata de juzgar, pero bueno sería que todos los involucrados estuvieran enterados y pudieran decidir si quedarse o irse. Anabel estaba segura de que el amor que sentía por sus maridos y por sus hijos la salvaba de cualquier pecado. Pero los secretos, como los muertos, tarde que temprano salen a flote. Buenos días. Hola, joven. No sabía que estabas acá. ¿Qué ibas a ver? Si estaba en una borrachera que ni se acuerda de nada. Su mamá tuvo que dejar tirado el trabajo y venir a ver qué le pasaba al bebé. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sigieren que con eso ya solucionó todo con un perdón? Su mamá y yo decidimos que ha castigado un mes y va a trabajar conmigo aquí en la finca, me va a ayudar. Me cansé de que se crea un conde. Esta es nuestra realidad, ¿entendió? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Hijo, lo que hiciste anoche estuvo muy mal. Tú sabes que te pudo pasar algo grave, ¿cierto? Ya, de verdad, yo estoy muy triste contigo por eso. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Completo estúpido. Estúpido es poquito, inconsciente. ¿Ese es el ejemplo que te hemos dado? No, señor. ¿Entonces? Amor, mira, es que la adolescencia es una etapa muy corta en la vida y yo sé que todos los adolescentes se creen de hierro, piensan que nunca les va a pasar nada malo. Yo también fui adolescente y sé lo que es eso. Mira, la hija de una amiga que yo quiero mucho, Ana, ella hoy tiene 25 años y cuando estaba como tú, le desobreció al papá, así como tú. Y se fue a dormir a una carpa. El vigilante del lugar lo sacó a tiros. Y el muchacho que iba con ella murió de un balazo. ¿A qué te puedo pasar algo, Ana? ¿Entiendes eso? Yo no quiero que te pase nada malo, por favor. ¿Nunca me lo has contado, mi amor? Hay historias que de verdad no prefieren no recordar. Perdón, mi amor mío, mira, hijo, yo también necesito que me perdones. Te prometo que te voy a dedicar más tiempo, pero también necesito que me prometas que vas a ser obediente con tu papá, que te vas a dedicar al colegio y a la finca. Te aseguro, mi amor, que la tierra nos puede enseñar muchas cosas buenas, ¿sí? ¿Lo prometes? Sí. Hola, mi amor. Hola. ¿Estás tomada? Sí, un poco, pero si es para cantaleta, mañana te atierro, ¿ahora? No, mi vida, nada de cantaleta. Ven acá, ven a que te consienta un poquito. ¿En serio? ¿No estás brava conmigo ni nada? No, ven, ven y te consiento. Y estoy conmigo. Ay, pero me consiente rico. Ay, mi vida. Eres el compañero de mi vida, ¿cómo voy a estar brava contigo, ah? ¿Sabes algo? Estoy pensando y definitivamente, lo que hagas de puertos para afuera, no me importa. Pero de puertos para adentro, eres mi marido. Y eres mi hombre. Y yo soy tu mujer, tu esposa. Espero que pienses igual. Estamos solos, mi amor. ¿Por qué? Por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por algo, ¿no? Sí. La primera lección. Ya creo esos dotes de campo que tienes, vamos a despertarlos. Entonces te decía, estas son dos variedades, si ves, el color es muy diferente, la textura es diferente, la particularidad de esas es que crece... ¡Familia! ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! ¡Muy bien, te ayudo! ¡Mincesa, te tenemos la noticia! ¿En serio? ¡Cuéntame! ¡Pues más, yo ya me decí y voy a estudiar agronomía! ¡Ay! ¡Felicitaciones, mi amor! ¿Estás feliz? ¡Sí, me voy a acompañar, mi amor! ¡Muy bien, no sé, me di cuenta que el campo es mi vida, ¿sí? El campo, el campo saco, el campo es sin interior mío, ¿sí? ¡Uy! Y pues este campo y esta tierra, la adoro, la amo completamente. Eso sí, ¿no? Siempre comiendo carne. ¡Yo sabía, yo sabía, mi muchacho! ¡Sin exageras, sin exageras! ¡Vamos a sacar con el ganado del papá! ¡Y el de los mejores ganados! ¡Muy bueno, bueno, bueno! ¡Todo, todo el ganado! ¡Estás feliz! ¡Déjala aquí! ¡Muy bien! ¡De pronto! Anabel siguió con su doble vida hasta la muerte de Germán. En ese momento le contó a Ana toda la verdad y para ella no fue fácil aceptar esta historia, pero la amaba tanto que finalmente la comprendió. Conoció a Rafael y a Jeremías, con quien hoy en día tienen una hermosa relación de hermanos. A la muerte de Anabel, Ana y Jeremías publicaron un libro con la historia de su mamá. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, los invito a que nos sigan en Facebook, en el grupo Mujeres al Límite y en Twitter por arroa Mujeres al Límite. Hasta pronto.